Si eres nuevo en el mundo de las artes marciales mixtas, seguro que te has preguntado por qué las orejas de los luchadores tienen ese aspecto. Pues hoy os lo vamos a explicar. Una de las repercusiones físicas que genera el entrenamiento de las artes marciales mixtas es la oreja de coliflor. Se trata de una deformación generada por los roces constantes y la acumulación de golpes en el pabellón auricular. Estos hematomas o pequeños depósitos de sangre coagulan y bloquean el flujo de sangre y nutrientes, por lo que el cartílago afectado puede morir y, sin el tejido de soporte, se dobla en sí mismo, formando una costra que genera este aspecto hinchado y deformado. Es una deformación irreversible. Puede mejorarse delenando los coágulos de la oreja si se actúa con rapidez, dentro de las seis primeras horas, y, a través de intervenciones de cirugía estética. Pero lo cierto es que hasta ahora se ha llegado a ver como un signo de cierto prestigio entre los deportistas. Si no se trata a tiempo puede explotar al mínimo golpe, como le pasó a Leslie Smith en su pelea ante Jessica Hay en 2014. ¡Gracias!